La vieja lápida, cuento de Hans Christian Andersen. En una pequeña ciudad, en casa de un hombre que tenía su propio jardín, estaba sentada toda la familia en círculo. Era por la tarde, en la estación en que se suele decir que se alargan las tardes. El tiempo era aún suave y templado. La lámpara estaba encendida. Las largas cortinas colgaban delante de las ventanas, en las que había macetas de flores. Y la luna brillaba hermosísima. Pero nadie hablaba de ello ahora. Todos estaban hablando de una piedra grande y vieja que había en el patio, al lado de la puerta de la cocina, donde las doncellas ponían las cacerolas de cobre recién lavadas para que secaran al sol y donde solían jugar los niños. En realidad era una vieja lápida. Bueno, dijo el señor de la casa, yo creo que es del viejo convento en ruinas. Las piedras vendieron hasta el púlpito, los epitafios y las lápidas. El bono de mi padre compró varias de ellas. Las hicieron pedazos para pavimentar. Pero esa piedra sobró y desde entonces está en el patio. Se ve muy bien que es una lápida, dijo el mayor de los niños. Aún se ve un reloj de arena y un trozo de ángel. Pero la inscripción que había está casi totalmente borrada, menos el nombre. Preven y una S, mayúscula que hay debajo, y un poco más abajo pone Marte. Pero no se puede leer nada más. Y lo que queda solo se ve bien cuando ha llovido o cuando mojamos la piedra. Dios mío, es la lápida de Preven Svane y su esposa, dijo un anciano que por su edad habría podido ser el abuelo de todos los que estaban allí. Sí, ellos fueron de los últimos que enterraron en el viejo cementerio del convento. Era un matrimonio anciano y honesto de los años de mi infancia. Todos les conocían y todos les querían. Eran el matrimonio más viejo de la ciudad. La gente decía que poseían más de un barril de oro, aunque llevaban ropas modestas, de la tela más vasta. Pero su lino era deslumbrantemente blanco. Eran una pareja deliciosa. Preven y Marte. Cuando estaban sentados en el banco que había en la alta escalera de piedra de la casa, sobre la que extendía sus ramas el viejo tilo, y saludaban amablemente con la cabeza, daba auténtica alegría verlos. Eran buenísimos con los pobres. Los alimentaban, los vestían, y su caridad estaba llena de verdadero espíritu cristiano y de sensatez. Primero murió la mujer, recuerdo perfectamente el día. Yo era un muchachito, y fui con mi padre a casa del viejo Preven, justo cuando ella acababa de expirar. El anciano estaba muy conmovido. Lloraba como un niño. El cuerpo estaba aún en el dormitorio, al lado de la habitación donde estábamos nosotros. Preven, les dijo a mi padre y a algunos vecinos que ahora se quedaría muy solo, que habían sido felices, que habían vivido juntos muchísimos años, y les contó cómo se habían conocido y se habían enamorado. Como ya he dicho, yo era pequeño y no hacía otra cosa que escuchar, pero me causó una impresión muy profunda oír hablar al anciano y ver cómo iba cobrando vida, cómo se le iban poniendo sonrosadas las mejillas, mientras contaba los días del noviazgo. Lo preciosa que había sido ella, los inocentes rodeos que tenía que dar para encontrarse con ella, y habló del día de su boda. Sus ojos brillaron al hacerlo. Estaba reviviendo aquellos tiempos de alegría, y ahora ella yacía allí, al lado, en la alcoba, muerta. Una anciana, y él era un anciano también, que hablaba de los tiempos de esperanzas. Sí, sí, así sucede siempre. Entonces yo no era más que un niño, y ahora soy viejo, muy viejo, como prevén Svan. El tiempo pasa y todo cambia. Recuerdo también el día del entierro. El viejo prevén y ve inmediatamente detrás del féretro. Pero, unos años antes, el matrimonio había mandado grabar su lápida con nombres e inscripción, a falta sólo del año de la muerte. Esa misma tarde llevaron la piedra y la pusieron sobre la tumba, y al año siguiente volvieron a quitarla, y el viejo prevén bajó a acompañar a su esposa. No dejaron riqueza ninguna, al contrario de lo que pensaba y decía la gente. Lo que había fue a parar a sus familiares, que vivían muy lejos. Nunca se había oído hablar de ellos. La casa de entramados con un banco encima de la alta escalera de piedra, debajo del tilo, fue derribada por orden del magistrado, pues estaba demasiado ruinosa para dejarla seguir en pie. Luego, cuando a la iglesia del convento le pasó lo mismo, y quitaron el cementerio, la lápida de Preven y Marte, como todo lo que allí había, fue a parar a quien quiso comprarla, y dio la casualidad de que no la hicieron pedazos, sino que aún sigue en el jardín para que jueguen los niños, y para que la doncella ponga a secar la vajilla. La calle adoquinada pasa ahora sobre la última morada de Preven y su esposa. Ya nadie los recuerda. Y el anciano que había contado todo esto sacudió la cabeza con melancolía. —El olvido. —Todo se olvida —dijo. —Y la gente habló de otras cosas, pero el muchachito más pequeño, un niño de grandes ojos serios, trepó a la silla detrás de la cortina y miró hacia el jardín, donde la luna iluminaba la gran piedra que hasta entonces siempre le había parecido vacía y lisa, pero que ahora se le aparecía como una gran hoja sacada de un libro de historia. Todo lo que el muchacho había oído sobre Preven y su esposa estaba dentro de la piedra, y la miró, y miró hacia la clara luna brillante colgada en el aire límpido, que era como el rostro de Dios brillando sobre la tierra. —El olvido. —Todo se olvida —se oyó en la habitación, y en ese mismo instante un ángel invisible besó el pecho y la frente del muchacho y le susurró suavemente. —Guarda bien esta semilla, guárdala hasta que madure. —Gracias a ti, niño, esa inscripción borrada, la lápida medio rota, se conservará con rasgos claros y dorados para las generaciones venideras. Los ancianos esposos volverán a caminar cogidos del brazo por las viejas calles y sonrientes con las mejillas sonrosadas y frescas. Volverán a sentarse en la escalera de piedra debajo del tilo y saludarán con la cabeza a pobres y ricos. La semilla irá creciendo desde este momento hasta convertirse, al cabo de los años, en poesía. Lo bueno y lo bello no se olvida nunca. Sigue viviendo en leyendas y canciones. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias. 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 Gracias.